Se llama Jefe, ojalá que lo disfruten ¡Un tostel! Jefe Aunque les gusta la plata acá A mí también Jefe Está conforme con su suelo Yo para nada Jefe Aunque les gusta trabajar A mí sí Con mejores condiciones Jefe Aquí tiene la santa Un tostel Un tostel Au 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 Le pongo empeño, no consigo acceder, como usted Usted tiene éxito, todo lo acierta, a todo le ayunta A usted le va a decir, yo le tengo mucho respeto Le tengo estima, pero a veces levantaría la bolsita Usted es en la tierra, usted sabe cómo y cuánto Usted toma decisiones, usted tiene la seguridad que va a ser Yo le ordeno tu agenda, le compro las pautas Soluciono todo, pero usted no me da bola Sube la luz, la vecina, el agua Sube, nace el metro y usted no me da insensibilidad Sube, queda, reto, me la paso, cabal Usted no me toma en cuenta, no me sube el suelo Yo también, jefe, le gusta el rock peruano Pero, pero si hay súper buenas bandas, jefe Aunque le guste su señora A mí también, jefe, tiene secretaria nueva Usted no me daña, la vecina, el agua Sube, queda, reto, me la paso, cabal Usted no me toma en cuenta, no me sube el suelo Yo también, jefe, le escuché unos rumores Reducción de personal, jefe, lo echaron de trabajo A mí también